Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? Te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribir la otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y tú no te arda estar sin ti Y tú no te arda estar sin ti Y tú no te arda estar sin ti Y ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Para qué sirve la verga! 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 Pideme si quieres que no me equivoco Pideme los días de cada semana Pideme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos un grupo firme para toda nuestra gente La noche me preguntó ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Dale a usted! Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme Y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y si ahorita ando borracho Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! Que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y puro Grupo Firme La banda Coloso La tía Films Y somos Music V.A.P viejo ¡Uuuh! ¡Vámonos muchachos! ¡Cobare! ¡Ay pa' que vean que ese es vivo! ¡Ay! ¡Ay chiquitito! Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez Otra vez A lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me duele En el pecho En el pecho Si yo sufro Tú sufres El doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti Te daba A ver si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago En la cama Y es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te vas Chiquitita Batallosa Bayojitos Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago En la cama A ver si es tu orgullo A ver si es tu orgullo A ver si es tu orgullo Qué onda perdida Soy tu ex El último De tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si lo recibes Si lo recibes Por favor Comenzar de nuevo Comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras A ir de tu casa Hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay, chiquitita Cómo la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras Saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas Porque hoy te llevo La banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando Tu cama Tres, dos, uno Compa Lenny Échale mi compa Edwin Y puro grupo firme Viejo Y échale Mesero Usted también Viejo Tequila 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 Ya lo tomó Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no Tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé Y yo sé que te van a dar Ganas de Besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuando va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir Conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí ve estar Canijo En tu perra vida Me dirijas La palabra Me caen en la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate De payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vayas Así suena Mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo Firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Cuando En tu perra vida Vuelves a dormir Conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí va a estar Canijo En tu perra vida Me dirijas La palabra Me caen en la punta Las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate De payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vayas Y la suya viejo Pues toma Es esta viejo Ahí la va Copa Isabel Compate Puro Music Vivo y Pido El récord Arriba México Tómela mi viejo Tómela mi viejo No pierdas Tiempo Haciendo casting Para encontrar Alguien que me reemplace Porque te advierto Que nomás Vas a decepcionarte Dos veces Con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo Te miraban Aquella sonrisa Por el de los que siguen De mi Nomás van a dar risa Y créeme Que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar Si fuiste Hoy Y voy a ser Siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa El tiempo Y no me voy La marca De mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda 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 Que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar Si fuiste Hoy Y voy a ser Siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa El tiempo Y no me voy La marca La marca De mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda Que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Ah, 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 ah La vida A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Ya pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Sinalo en zona Al millón Y por agropo firme Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si Quieres seguir Quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Ya pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Y puro grupo firme La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Música romántica Llenarte de besos Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Música romántica Música romántica Porque firme Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Música romántica Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma Porque con música romántica, se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando No estoy llorando Porque el amor de su vida, lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella, le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida, tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Lo miraba de la misma forma que antes me veía Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella, le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella, le tengo amor y a ese le tengo envidia Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo Oiga la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Puro Lachumili Music VIP mi viejo Ahí te va Jimmy Ahí te va Isael Va a quedar como una rosa Esta ahí ahí vi Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mi Que si vacaciono en París Que cuanto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez Por mi Todos traen su pleito y la vendeta contra mi Que mal que se porte así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mi se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera, la mera, la mera vena Los saludo mi compadre El Chaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo ¡Uh! ¡Cuida la patrulla! Saludos papi ¡Listo! ¡Ánimo! ¡Pareal! Y arriba el técnico cabrones La que andes la mano Quise agarrar más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Abilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia ¡Compamorro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mi Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Me despido ya Arriba vamos a hablar en Sinaloa Con la bandona Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Vámonos! 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 Lo que es nada más Puro grupo recluta ¡Uhhh! Con lo firmes ¡Vámonos! 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 ¡Que ve! ¡Vámonos! 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 Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos apucharon esta carretita Son los que ahorita no necesitan Pedirme un paro y los que faltaron No más llegan y estiran la mano Después de unos se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo que el carmalé recuerde el pasado Mucho nos ha costado cada vez Pero antes de saborear la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo marcó una historia Pise con fuerza y a paso firme mantengo el barco Quería ser alguien en esta vida y no otro de tantos Nunca fue necesario cobrar venganza La vida sola fue la balanza Dentro de mí yo tenía esperanzas De que a todos nos llegue el momento Y no les viento pa' ser honesto siempre mi modo Fue tener fe de que iba a crecer a pesar de todo Porque es nomás arriba Mexicali y Tijuana Y andamos hablando claro viejo Puro culiacán Salud Y puro música bien mi viejo Y love record compa yaqui Me duermo abrazado a tu recuerdo Por qué no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitar y me las quiegas del camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más Crece más con la distancia Cada vez Te extraño más con la distancia Te extraño más con la distancia Te extraño más con la distancia Hombre que te ama Ay chiquitita Como la quiero Bayojito Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crecerás con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete De mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas Perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco El corazón De este hombre Que te ama Cada vez Te extraño más De este hombre ¡Joder! 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 Música Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos dirán como lo detesto Porque no más hablo por hablar Pacas de billetes produciendo diariamente Pues mi mente ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ellos yo voy a luchar Y la cruda elota llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Dime mi panza pero ya tengo ganas Si eres el salsado ya andamos bien vestidos Zapatito fino los que me ven por estar Ahorita andamos bateando poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Y pura marca M.P. compa chato Así suena culpo firme compa Edwin Y la banda no es estilo mi viejo Y puro music viva en pie viejo No soy traficante pero festejo a lo grande Y con amigos calo un buen bajón Tengo mil veinte años y el que ocupe de mi mano Tendrá cien por cien No me apoyo Ni rico ni pobre pero tengo lo que quiero Y mi gusto siempre me lo doy Mucho le agradezco al mejor por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar en la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me he quebrado Y todo gracias al señor De arriba que me cuide Y me protege todo el tiempo del mar Por el baile ruleteando En el carranco sopando El güero se oye venta Ay nomás pa' las bocas El güero se oye venta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pideme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo. Pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme de ti. Pideme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna. Pero no me pidas nunca esa locura que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. Pideme si quieres que no me equivoque. Pideme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pideme la luna para ir por allá, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pideme lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pideme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo. Pero no me pidas nunca esa locura, como olvidarme de ti. Pideme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna. Pero no me pidas cosas imposibles, que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. Y somos un grupo firme para toda nuestra gente. Y somos music. Sabrosito, sabrosito. 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 Gracias por ver el video